Usted es muy lindo, es mi tipo de hombre relator ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Ya hemos vuelto, tío, ya hemos vuelto, eh Ayer el Madrid ganó sufriendo mucho, por lo que tengo entendido Menos mal que no estaba Para los que no os hayáis enterado todavía, estaba en Múnich, ¿vale? Pude vivir una experiencia en un tour del Allianz Arena Y poder ver el partido del Bayern Múnich contra el Stuttgart desde el palco VIP La verdad que fue una auténtica locura, tío Y desde aquí os doy las gracias a todos vosotros Porque sin vosotros esto yo no lo podría hacer Pero fue bastante guapo, pero ya estamos aquí Vuelve la liga, vuelve el fútbol, vuelve Uvieto Y te puede meter tres goles Igual, esto no fuera de juego, eh Uy, qué bien salido Iñaki Peña Qué bien salido Iñaki Peña, qué atento No era fuera de juego, eh No era dando nada, eh Cuidado, qué buena es Tírale ¡Púchela, púchela, púchela ya, púchela! ¡Púchela, púchela, púchela, púchela ya, tío Vete a tomar por culo, tío ¡Púchela, tío, púchela en ventaja Tenías el pase claro, tío ¡Púchela ahí, púchela ahí! Es que, tío, me cago en tus putas muelas, tío De verdad, joder Tía, tío, de verdad ¿Soy el único que lo he visto? ¿Soy el único que lo ha visto esto? Joder, tío, controla, púchela Estás por delante de él, tío Con el balón, no es fuera de juego Púchela en ventaja, tío Se la das y está literalmente uno para uno En el medio del campo contra el portero Tío, vente a tomar por culo, tío Por eso el Sevilla está como está, joder Esto no lo puede fallar de esa manera, tío De verdad, o sea, no puedes tomar esa decisión tan mala Es que solo había una puta decisión y era esa, tío Toma por culo ya, joder Cualquiera que haya jugado un pelín a fútbol Lo entiendo un poquito este deporte Solo había una opción Solo había una opción ¡Darle el puto balón, tío! ¿Para qué controla y conduce? ¡Juega rápido! ¡Suéltala, tío! ¡Hostia, el balón corre! Más cuando la pasas, no cuando la conduces Hostia, tío, de verdad Esto es una ganación muy buena para el Sevilla, tío Vaya el puto regalón, hermano, tío Cuidado, ¿eh? ¿Y no le va a sacar amarilla? Hostia, espérate, ¿eh? A ver, esta ¡Buah! ¡Jajajajaja! ¡Y no le saca amarilla! ¡Qué mal el arbitraje, tío! Lo ha podido lesionar, tú Ni amarilla, colega, tío De verdad, es acojonante, tío Es que se necesita para sacar amarilla, entonces Le pisa un poquito arriba Y le da en la espinilla Y es roja O sea, un poquito más arriba Y es roja Y no le saca la amarilla Yo, de verdad, estoy flipando, tío Soy un puto desastre, tío Uy, vos que sabes un poco más de reglamento Cuando un pisotón se considera roja El pisotón que le ha hecho balde En el tobillo Al jugador del Sevilla Es amarilla clara Si ese pisotón Le pilla por encima del tobillo Por encima del tobillo Rollo espinilla O incluso Le da en el gemelo Porque le da por detrás Si le da en el gemelo Es roja directa ¿Por qué? Es el mismo pisotón, realmente ¿Es que puede hacer más daño Si pisa el gemelo Que si pisa el tobillo O el empeine? No O sea, puede hacer el mismo daño Pero Es la, entre comillas Intencionalidad El pisotón de balde Es Él va abajo Con el pie abajo Porque lo que intenta es jugar el balón Llega tarde El jugador del Sevilla Toca el balón antes Y entonces él Con la inercia Pisotón ¿Vale? Pero va con el pie abajo Claro, cuando tú pisas en el gemelo Cuando tú pisas en el gemelo Es porque estás yendo con el pie muy alto O sea, estás yendo Con una peligrosidad añadida O sea, un poquito de juego peligroso Entonces sí es roja Si impactas Es roja Porque no tienes que ir con el pie tan levantado Pero lo que ha hecho balde Cuidado 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 ¡Qué buena! ¡Pégale! ¡Pégale Luquevacchio! ¡Pégale mi madre! ¡Pégale primero que eres zurdo! ¡Tío! Oye, ¿qué hace Luquevacchio? Me está vacilando ¿Qué hace Luquevacchio? Nada, ya había salido Ya había salido Es córner Es córner Es córner claro Ya había salido Sí, sí Córner claro Ojo que esto es gol ¿Cómo desde el VAR? ¿Qué van a comprobar desde el VAR? Si es córner Yo estoy flipando O sea, ¿cómo, cómo? O sea, ¿el VAR ha entrado a mirar si era córner? ¿Me está vacilando? Eso no puede ser, ¿no? ¿O ha mirado desde el VAR alguna jugada Que ha podido pasar dentro del área en el córner? Nada, yo no sé Yo no entiendo nada Ah, creo que posible mano en la barrida No, pero no sería mano igualmente Cuidado la min dentro del área Cuidado la min, cuidado la min Cuidado la min Penalti ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, Peque, tío? ¿Qué hace? ¿Pero cómo regalas así, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace, tío? ¿Pero cómo puede ser tan inocente este pavo? Quiero ver la puta repetición, eh, tío No me jodas ¿Esto es penalti? Oye, vete a tomar por culo ¿Cómo va a ser penalti esto, hombre? ¿Cómo va a pitar penalti con esto? Va, hombre, vete a tomar por culo, eh, tío Como pite esto me cago, eh Te lo digo en serio, eh ¿Abajo, abajo? Hostia, sí, sí, abajo, abajo, abajo Sí, le da, le da en el pie, le da en el pie, tío Sí, sí, es penalti, tío Es penalti, es penalti, tío Sí, sí, no lo había visto, no lo había visto, tío Es penalti, es penalti ¿Qué haces, Peque? Hostia, tío ¿Qué hace? ¿Cómo va así, tío? Con un tío que está en el área ¿Qué, tío? ¿De verdad qué hace Sevilla, tío? Sea puta, tío Quiero ver al Soria, a ver lo que dice el Soria, eh Tírate abajo a la derecha Nilan, abajo a la derecha Te la va a cruzar Abajo a la derecha, por Dios Tírate abajo a la derecha y te lo paras ¡Abajo a la derecha, te lo he dicho! Esto es peligroso Uy, la min Uy, la min ¡Qué pase de la min! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Qué jugada del Barcelona, tío Qué pase de la mincha mal, colega, tío ¡Qué paradón! Me da pelas si es fuera de juego o no ¡Qué paradón! Covarsil arroba Habría que ver si acaba en gol Si eso había salido o no Que creo, ¿no? Mira el pase No es fuera de juego, eh No es fuera de juego ¡Qué paradón! ¡Qué parada! ¡Qué mano, tío! Pues acaba de salvar el 3-0, eh ¿Qué acaba de pasar? ¿Gol del Barça? Aquí no es tan fuera de juego, eh Lewandowski Qué bien se coloca Lewandowski últimamente, tío Está siempre habilitado, eh Gol Gol, gol, gol 3-0, lo he dicho, eh Le mete 3-0 en la primera parte, eh Qué gol, eh De Lewandowski Esto sí que es un golazo, eh Esto es gol, eh Uff Qué mal dado la mincha mal ahí Si la pone al segundo palo Da igual Es que no paran de atacar No paran de tener ocasiones Rafinha Rafinha es tan importante en este Barcelona, tío Es tan importante Rafinha este Barcelona, tío Cuando ha entrado el primer gol En el minuto que ha entrado Ya se veía venir que... Bueno, lo he dicho, ¿no? El Barça mete dos más antes de la primera parte Y lo he acertado Puede ser que acabe el partido 3-0, eh O sea, ahora yo creo que el Barça saldrá Bajará un poquito el ritmo Sobre todo de cara al partido del miércoles Que tiene un partido muy importante Espera una semana muy difícil al Barcelona Y ya se ha ido con un 3-0 en la primera parte Que es lo mejor que podía pasar para el Barcelona Para los intereses del Barcelona Es lo mejor que podía pasar Porque ya prácticamente el partido ya lo tiene cerrado, ¿vale? Evidentemente esto es fútbol Podría pasar cualquier cosa Pero ya lo tiene prácticamente cerrado Y ahora le viene el Bayern de Múnich el miércoles Y el sábado le viene el clásico, el sábado Entonces, perfecto ahora para hacer algún que otro cambio Dejar algunos partidos Por ejemplo, la Min Jamal Podría sacar a la Min Jamal Después de que volvió de España Volvió de España al club Por lo del tirón La sobrecarga Bueno, lo estábamos viendo jugar Así que no estaba lesionado Pero sabiendo que había tenido una sobrecarga De una sobrecarga puede pasar lo que le ha pasado a Yuke Tener una rotura fibrinada Entonces, ahora a lo mejor Hansi Flick No, ahora en la media parte Pero tendría que plantear Hacer algún tipo de cambio Darle descanso a algunos jugadores Porque ahora se viene una semana muy difícil O sea, ya está Ha solventado el primer tiro Es verdad que el Sevilla De los tres Era el más asequible No era tan tan complicado Por cómo está viniendo el Sevilla Pero bueno Es un partido complicado igual El Sevilla te puede dar mucho por culo Vale, no había empezado mal Pero ahora que ya tienes un 3-10 o media parte Oye, salir A intentar controlar el partido Temporizar mucho el tiempo del partido Intentar que no se vuelva loco Porque el Sevilla Va a intentar la desesperada Porque al final Es un 3-0 Que algo tiene que hacer No nos da para ganar la Champions Pero sí para ganar la Liga y Copa Yo al Barcelona De verdad Yo al Barcelona Lo veo cada vez mejor O sea, lo veo muy serio Lo veo muy cómodo Con la formación que está jugando Veo a los jugadores muy compenetrados Juegan de memoria Juegan al primer toque Se mueve muy bien Y eso en el fútbol, tío Es prácticamente todo, tío O sea, ahora mismo el Barcelona Si quiere ganar Puede ganar a cualquier equipo De verdad Bueno, a ver Habría que verlo jugar contra el City A lo mejor Porque el City también es un equipo Que te intenta dominar mucho Que intenta tener mucho el balón Y el Barça Si no tiene el balón Pues pierde su potencial Creo que si el Barça Se compromete Y juega serio Le puede ganar Ahora A cualquier equipo De Europa De verdad os lo digo El City Si en Rode está sufriendo mucho Eso es verdad Pero bueno Hablo con el equipo entero Y yo también estoy hablando Con el equipo entero del Barcelona Estoy hablando con el equipo entero del Barcelona Y con todos los titulares El City sí que es un equipo muy difícil Porque es que te domina constantemente O sea, tiene el balón muchísimo, tío Esto es gol ¿Cómo le pega? No me lo creo Uy, qué paradón, tío Qué paradón, tío ¿Cómo está? ¿Cómo le pega así con el exterior, tío? Qué bien está Nilsene, tío Le han metido tres goles Pero no hace justicia Al partidazo que está haciendo Qué parada, tío Qué parada, tío Cómo le pega a la ninja mal Por Dios Qué parada, tío Pero qué disparo, loco Qué jugadote, eh Esto, esto Espero que lo suba la liga A los highlights de Insta, eh Fuera de juego 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 Ah, es fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego, sí, sí Además se ha visto, eh Pero golazo, eh Pero... Fuera de juego Fuera de juego Pero buen gol, eh Buen gol, eh Pero no, es fuera de juego Sí, sí, sí Ya se ha visto, eh Ha tardado un poquito la min Pero otro pase de la ninja mal increíble, tío Otro puto pase de la ninja mal increíble, tío Otra vez igual O sea, esta jugada ya la vimos en su día A Rafinha Y fue gol de Rafinha igual Otro pase igual, eh Madre la que ha tenido Rafinha Nada, tío Es que la ninja mal hace lo que le sale de las pelotas, tío Va a meter más goles, tío Yo pensaba que saldría flojete el Barça tranquilo Y parece que quiere meter goles, eh El Barça Jugarlo mucho mejor Penalti Penalti, penalti, sí, sí Penalti, eh Yo creo que sí es penalti, eh Ah, fuera de juego Ja, ja, puta madre No sé si Kubarsí parece, ¿no? Porque parece que el jugador de Sevilla está como más... Pero ahí Kubarsí se vuelve a equivocar, eh Os lo digo en serio, eh Kubarsí se vuelve a equivocar, eh, tío Ya ha vuelto a tener la paranoia suya Está fuera de línea con el equipo Totalmente fuera de línea, ¿vale? Y luego lo sientan Y no solo lo regatean, que lo agarra Kubarsí es muy buen central Pero estas cosas, tío Las tiene que ir ya puliendo, tío Si no, va a ser un central más O sea, un buen central Pero ya, ¿sabes? Tiene que ir... Estas cosas las tiene que ir Mejorando, tío No puede ser que haga otra vez esto, tío En serio, no puede ser Muy bien todo el partido Pero si luego pegas estas cantadas Te baja la puntuación Que el miércoles tienes partido de Champions Te pongo en tesitura Minuto 89 1-0 gana el Barça Y hace esto Kubarsí Penalti Gol de Harry Kane 1-1 Y el Barça luego echa de menos estos puntos Y se va a playoff Me vas a decir también Ya, es que es un crío Tiene que mejorar Bro, está jugando en la máxima categoría Y es el titular del Barcelona Tiene que estar ya O sea, se le necesita al 100% Fin de la historia O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Tú imagínate en semis de Champions Que te complica la vida así Son faltas de concentración, tío O sea, está súper bien todo el partido Y en algún momento del partido Minuto 60 Minuto 80 Minuto 85 Minuto 73 Se desconcentra La de quien juega comete errores Drope No me vale, tío La de quien juega comete errores No me vale, tío Yo lo siento mucho O sea, yo soy Hansi Flick Estoy entrenando al Barcelona Y ahora lo que ha hecho Kubarsí Me complica el partido Yo le tengo que llamar la atención Yo no puedo pensar Bueno, tiene 17 años No pasa nada Tío, es un jugador de primera Es un jugador profesional Está trabajando Yo le tengo que llamarla Exactamente Es una crítica constructiva Exactamente, Salma Yo es que en ningún momento Estoy diciendo Que malo es Es que Que hace jugando en primera Es un inútil Yo no estoy diciendo eso Es una crítica constructiva Si queréis que Kubarsí mejore Estas cosas Ahora que tiene 17 años Y es una esponja Y es cuando aprende las cosas Es cuando se le tienen que decir estas cosas Kubarsí, más atento Kubarsí, falta de concentración Porque es cuando él dirá Vale, fallo en esto Si mejora esto Kubarsí va a ser top 5 de centrales De la carrera De su carrera De su historia futbolística ¿Entendéis? Ya va a agarrar experiencia Coño Ya, pero la experiencia se agarra Enseñándole ¿Lo entiendes o no, Leonard? ¿Cómo te lo explico, tío? No sé, ya no sé cómo explicártelo Si a Kubarsí le dejas jugar Y no le enseñas Los errores que comete Y se los comentas Para que pueda aprenderlos No va a aprender No va a mejorar ¿Lo entiendes o no lo entiendes eso? Que es un central Que no es la minja mal Que la minja mal arriba Se puede equivocar Lo que le salga de la punta El cipote No hay ningún problema Ahí se puede equivocar Lo que quiera ¿Me entendéis? Pero Kubarsí Hay cosas que las tiene que ir mejorando Si no se le dice Ya está Qué golazo de Luke Vaz Qué hermano Ah, fuera del juego también Vale, vale, ok Pues nada, tío Pues sí, otro fuera de juego, tú Hostia, es que Guau Sí, sí, fuera de juego Que bien sale ahí Ñigo Martínez, eh Y mira a Kubarsí Cómo lo hace bien ahora, ¿ves? Ahora Kubarsí que lo ha hecho muy bien Pero qué golazo de Luke Vaz Que poca broma, eh Yo creo que sale por Pedri Mira lo que te digo Gol Y gol Ya está El cuarto 4-0 Otra paliza más, eh Otra paliza más Pitipum, pitipum Me da hasta pereza Subir el gol en el marcador ya, tío Ojo Es buena, ¿es? Y gol Qué golazo, tío Qué rápido, ¿no? Cómo le ganó a Kubarsí, ¿no? Qué golazo, ¿no? Hostia, qué rápido es este tío, macho No, no, no es fuera de juego Vale, cómo le gana la espalda a Kubarsí, eh El pase es buenísimo, tío Es muy rápido ese tío Es muy rápido, tío Buah, qué golazo Gol Gol 5-1, eh, tío Es que todos son palizones, tío Son todo palizones, eh Otro partido de 5 goles 4 goles 5-6 Al Sevilla 5-1, tío Qué palizón, hermano Qué puto palizón, hermano ¿Qué es esto, tío? Bueno, chicos Eh... Bueno Otro partido más, ¿no? Muy solvente la Barcelona Poco más que decir No hay mucho que decir La verdad, o sea Otra paliza más ¡Suscríbete!